El día de hoy, uno de los amigos del joven implicado en la muerte de Jonathan Hernández Asencio, Antonio Javier Moler Curiel, hace algunas declaraciones ante Meganoticias acerca del injusto arraigo de Daniel José Sánchez Ávila. Antonio es amigo de Daniel desde hace varios años y comenta que es una buena persona y que sería incapaz de cometer un delito como el que le atribuyen. Ambos tenían un negocio en común, la venta de gorras y lentes. Daniel trabajó solo un año y medio con Antonio y ganaba alrededor de 1.500 pesos por semana. La amistad de ambos inició desde pequeños. Según Antonio, Daniel proviene de una familia tranquila, honrada y de buenos sentimientos. Para sus amigos, esta noticia del arraigo los tomó por sorpresa, ya que aseguran que Daniel siempre ha sido una persona muy tranquila. A mí, como todos dicen, no podemos meter las manos al fuego por nadie, pero sinceramente para mí el Dani no mata ninguna mosca. Y en realidad yo siento que es un actuar pésimo porque hacen que la sociedad subcaliforniana, toda por completa, tenga miedo en salir, tenga miedo a que salga a la calle y sea reprendida por los judiciales. Tenemos miedo a que la injusticia se haga. Mediante un boletín de prensa por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el padre del joven arraigado, el señor José Cruz Sánchez Astorga, fue atendido por el procurador del Estado. Trascendió que la Procuraduría se comprometió a realizar las indagatorias con profesionalismo, pues no tienen necesidad de crear falsos escenarios. Así es como familiares y amigos desconfían del actuar de las autoridades del gobierno, ya que aseguran que Daniel José Sánchez Ávila no es culpable de la muerte de Jonathan. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.